... Siete de la mañana con 48 minutos, estimados televidentes, estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de Canal 3. Como invitada, la licenciada Lucía Intriago, técnica del ATP. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las campañas que se están haciendo, son elementos o programas complementarios a esta importante obra que se está ejecutando acá en el Cantón Puerto López, lo que va a manifestar anteriormente, esta obra que está avanzando con paso acelerado, realmente, y eso es muy placentero para los habitantes y para quienes visitan este sector. Buenos días, bienvenida. Buenos días, señor Santiana, y buenos días a todos los televidentes. Es un placer para mí estar aquí en este importante medio de comunicación local. Bueno, para hacer un preámbulo, nosotros somos, como tenemos que recordar que Puerto López, por decreto 1521, ha sido declarado área turística protegida. Entonces, dentro de eso, de ese marco, nosotros, el Gobierno Nacional, preocupado por todo lo que tiene que ver con turismo, con temas medioambientales, salud, unidades, higiene, hemos recibido el compromiso presidencial de elaborar un plan de manejo para controlar la mitigación de estos, para mitigar la presencia de los perros callejeros en Puerto López. Pero, ¿cómo inicia este plan? ¿Cuáles son sus componentes? Bueno, en el plan de actividades que los hemos realizado, tenemos varios puntos concretos que ya han sido enviados a la Presidencia de la República y de que ya nos están haciendo seguimiento. Pero nosotros ya hemos puesto fechas fijas para realizar todas estas actividades. El día 20, el próximo martes, vamos a iniciar con una campaña de desparasitación de perros y gatos que va a ser puerta a puerta y vamos a utilizarla como una herramienta para actualizar el censo poblacional de estas mascotas. Esto ya iniciará aquí en Puerto López, en la cabecera cantonal. Sí, aquí en Puerto López va a ser. Vamos a armar brigadas, nos va a apoyar el MAGAP con esto, el Parque Nacional Machalilla, el Centro de Salud y la ATP. Ya, y la campaña de esterilización también va a ser, se van a incorporar. Sí, la campaña de esterilización tenemos planificada realizar cuatro de aquí a diciembre. Una que va a empezar la primera semana de octubre, también con apoyo del Parque Nacional Machalilla, que tiene ya vasta experiencia en este tema. Y tenemos también apoyo de los estudiantes de la UNESUM, que nos van a venir a colaborar en todo esto. Bueno, haciendo una relación entre estas importantes obras que se están ejecutando acá por el Gobierno Nacional y la imagen que debe proyectar, eso realmente nos reconforta un tanto saber que se han entrado en este programa, podemos decir agresivo así, porque se habla también de una ordenanza. Por el lado del GAT Puerto López, se ha aplicado una ordenanza y esa ordenanza se va a hacer cumplir con las sanciones respectivas. Es decir, se va a entrar severamente con esta campaña. Sí, eso es importante recalcar y también reconocerle al GAT Municipal, que antes de recibir nosotros el compromiso presidencial, ya hubo la preocupación local de hacer esta ordenanza. La ordenanza está emitida y también dentro del cronograma de actividades que tenemos, nosotros hemos puesto, o sea, está estipulado que todos los viernes a través de la Radio Mar se difunde la ordenanza para que la ciudadanía conozca de qué se trata y lo que tratamos de hacer. Hay que decirle, bueno, ustedes, su sanción es esto, económica, para que la deban cumplir, porque de repente, si es algo leve, hacen caso omiso a este trabajo que se hace, y se van a mantener aún los animales deambulando libremente. Sí, es que hay que hacer un llamado a la ciudadanía, y aprovecho este medio para pedir a toda la población del Cantón que nos colaboren en este tema. No estaría bien visto que los perros anden deambulando por la calle durante este evento, y no solamente eso, sino que, bueno, tenemos que trabajar para erradicar totalmente la situación. Pero da mala imagen al turista, causa enfermedades porque dejan las heces en la calle, aparte de eso, se pueden contaminar, se pueden contaminar plantas, alimentos, tantas cosas que causa la presencia de estos animales. Yo justamente ayer tuve la oportunidad de hacer un video de unos perros que, cuatro perros atacaron a unos turistas en moto. Aquí, 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 justo en el malecón. Entonces, no es posible que con la visión que se tiene de progreso para este Cantón y con todas las obras que está haciendo el Gobierno Nacional, nosotros todavía tengamos este problema, que no es solamente de Puerto López, es a nivel mundial. Estamos entregando la fecha, ya lo manifestó Lucía, el día 20, ¿no? Sí, el martes 20. El día martes 20 se realizará la campaña de desparasitación, irán puerta a puerta. Así que, por favor, manténganse en casa, si tienen su mascota, esa es la primera acción que se va a realizar. La segunda, la primera semana de octubre, que será la campaña de esterilización. Eso será en la oficina, ¿dónde? En el parque nacional Machalilla, por lo pronto, pero vamos a tratar de hacerlo también llegar puerta a puerta. Ah, también puerta a puerta. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, esto es realmente lo que se quiere hacer para Puerto López. Estamos trabajando y todos estamos empeñados en realizarlo. Con ustedes, la licenciada Lucía, entregó técnica de la ATP, hoy aquí en Noticiero de Canal 3. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Y un saludo de parte de mi gerente y de mis compañeros de ATP para todo el campo.